de los domicilios en barranquilla funciona de una manera mira gabriel garcía márquez se hubieran levantado y hubiera escrito un libro mira lo que yo vivía ya que esas cinco semanas en casa con la aplicación esa era algo y yo creo que lo más mínimo mira mi hermana y mi hermana y así que ustedes que están en barranquilla ustedes se ríen eso es algo que no tú le llamas al que lo hizo a un ingeniero aquí no imagínate que en una ciudad que se llama barranquilla llaman a la gente por la aplicación le dicen que señor este mira que estoy buscando la leche pero es que la leche que usted está buscando está no 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 póngame la cámara y el señor pone la cámara en el sí de acuerdo increíble y te mandan fotos fotos y entonces mi hermana le decía y si no me traje esa no te la no no es que es que esta vaina de los domicilios hace rato es parte de la cultura en barranquilla y ahora los gringos apenas ahora por la pandemia lo están usando incluso aquí tú sabes que era antes de la aplicación era tu llamaba a la tienda a la tienda 411 411 tú llamabas a la tienda y te traían todo bueno todavía llamas a la tienda te traen aunque sea un dones que será siempre se revuelto con dones también y no tienes que pasar pena en la farmacia y los vueltos en las personas de que cuida que cuida a mi padre los enfermeros ellos tenían dos turnos uno en la noche y uno el día entonces ellos en la mañana cambiaban y cambiaban toda la información de lo que había pasado en la noche entonces desayunaba y hacían como una reunión de trabajo en la cocina y llamaban a la tienda que cerca de la casa de mis padres la tienda que está en la 51 con 79 muy famosa así en la esquina y ellos llamaban por tres no existe la aplicación si no llamaban discutía no que 20 que 25 y de pronto traían era un arroz con huevo y plátano y yo no sé y entonces que el tipo se iba verdad entonces ellos hablando pasando su platilla no desde mi padre abría la costa y obviamente el olor era impresionante porque es un plato de comida grande para dos personas y llamaban ya no me puse los dos huevos me pusieron un huevo y medio y tomaban una foto por favor por favor increíble yo gozaba con esa porque para mí eso yo soy barranquillero pero tengo 20 años que no me fui y esas cosas a mí me causan muchas gracias porque no me imagino aquí el hombre del uber que viene aquí que se pone allá afuera en la casa y el jardín me la deja allá afuera con la mascarilla no es que las cosas es una de las cosas que me atrapa de nuestra ciudad barranquilla además yo siempre digo cuando estoy manejando y veo las cosas tú siempre ves una situación pasando en la calle a mí a mí que regresamos que vivimos en barranquilla y todavía no deja de sorprenderme las cosas que uno ve en cada esquina carina esta mañana casi estuve en un accidente o yo andaba en un uber y de pronto llegábamos a una intersección y por la derecha iba un carro rojo a todo m y gracias a dios el conductor de uber frenó estaba pendiente y frenó a tiempo y el carro pasa pero el que estaba pasando por la izquierda porque las dos calles eran de una sola vía el que estaba pasando por al lado de nosotros también iba todo m y los dos se chocaron en frente de nosotros así una vaina yo no creo que he estado no he visto un accidente obviamente en frente de mí pero uno así tan cerca tan enfrente como un sándwich no yo estaba mañana estaba en camino a comerme un desayuno pagano donde mi abuela saludos saludos a la señora marlin que me hizo unos chicharrones del calabo pero imagínate casi el conductor y yo estábamos como en shock no sabíamos qué decir porque de lo que nos salvamos literalmente se ven una vaina por eso te digo bueno en este caso en este caso por ejemplo tú ves el vendedor de las frutas discutiendo con una persona la persona que se para en la mitad de la calle para hablar yo no sé si yo les he contado esta historia recién llegada en el en el bulevar de la 98 donde hay un parque resulta que yo voy pasando y veo un carro comprando frutas y algo allí pero en la mitad de la calle señor que le pasa cuando me estoy pasando y voy a decirle algo y bajan el vidrio y resulta que era mi papá yo me acuerdo mi padre mi padre que él tenía siempre uso camionetas no entonces tenía la última carro que tuvo fue un carro una camioneta verde me acuerdo en eso yo creo que era la única camioneta misubishi verde cuatro puertas que barranquilla era de él y él iba adelante con los vídeos abajo porque no le gustaba el aire acondicionado pero no era que no le gustaba el aire que le gustaba era saludar con abel tú de pronto estaba el carro él nunca mi padre nunca condujo nunca manejo y siempre tenía chofer entonces él le decía al chofer padre 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 claro para la mitad a saludar a la gente y yo papi te van a atropellar te va a abrir la puerta no no va a pasar nada entonces son cosas que no pasa nada no pasa nada y es normal y es una cosa y por eso queremos a la ciudad y por eso nosotros no no nos reímos y todo y usted que a veces no la cosa no funciona como es pero es una cosa maravillosa eso de los domicilios para alguien mateo que es escritora algún día que lleva la memoria de todas las cosas que ves tú allá de los domicilios me acuerdo que mi hermana mandaba buscaba una plancha donde la prima y el equipo llevaba con una plancha y le pagaba la plancha es que yo te digo cuando vengo a eeuu no sabes lo tanto que estás en domicilio no tienes la menor idea yo vídeo qué me mucho me Gracias.